El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño El tiempo va sobre el sueño, un tío hasta los cabellos, un tío hasta los cabellos Ayer y mañana come oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo Cruzaje mío del niño, la lengua rota a ver bien, con la lengua rota a ver bien El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño Y si el sueño fije duro en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo El tiempo la sacre que nace en aquel momento, que nace en aquel momento El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño Muchas gracias